Pedimos, a ver, por favor, les pedimos que permanezcan sentados porque no hemos terminado. Muchas gracias. Ahora llega el reconocimiento a los directores, pero para eso, no por ello menos importante, paso la palabra en este momento del acto, que además ha acabado, como ya habéis visto, de una forma tan épica, y además, de nuevo, fortísimos aplausos para esta gran banda de música de Punta Llana, Los Anfitriones, en este 2022. Bueno, llegó el momento de dar la palabra, como les decía, al señor alcalde del ilustre ayuntamiento de Punta Llana, don Víctor Guerra, pero primero vamos a empezar con Jovita Monterrey, que es la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma. Y después va a intervenir don Víctor Guerra, el alcalde de ese municipio de Punta Llana. Jovita, cuando quieras. Buenas tardes. Espero que estén, como yo, emocionados, emocionadas, porque ha sido magnífico, después de dos años, que nos podamos volver a encontrar con toda la sabiduría de cada pueblo, de cada banda, y darle las gracias al municipio de Punta Llana, que ha sido el municipio anfitrión que nos ha acogido y que vuelve a ser como otro empezar, otro renacer. Igual que empezó aquí este encuentro, pues ahora volvemos con la energía de este pueblo, que también nos ayudó a comenzar con este magnífico acto de encuentro, de fraternidad, de convivencia. Y bueno, también felicitar a todos los directores de las bandas, a todos los municipios, por la labor social tan importante que se realiza a través de las bandas. Sin más, pues desearles que lo hayan pasado bien y que se lleven este ratito en el corazón. Gracias. Tiene la palabra el señor alcalde del ilustre ayuntamiento de Punta Llana, Víctor Guerra. Buenas tardes a todos. Simplemente me queda, pues, clausurar este acto. Creo que un magnífico acto. Encantados de acogerles aquí hoy en Punta Llana. Encantados. Somos muy felices. Estamos muy felices y muy orgullosos de poder acoger este día. Gracias. Después de tanto tiempo, ¿no? Creo que nos merecíamos disfrutar de la música, disfrutar de las bandas de música y disfrutar, como decía también, disfrutar de Punta Llana. Simplemente agradecer a todas las personas que han hecho posible este encuentro. A la consejera de Cultura del Cabildo de La Palma, al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Punta Llana, a la Asociación de Amigos de la Música de Punta Llana y por mi parte nada más. Espero que hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien y vamos a hacer una entrega de unos detalles a las diferentes bandas. Muchas gracias. 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 Gracias.